Mi pollito amarillito De mi mano Tus piecitos Mi pollito amarillito De mi mano No quiere comer El espi Pío pío pero tiene El ángel ale Sea muy feliz En la palma de mi mano En la palma de mi mano En la palma de mi ¡WOW! ¡Felicino pío pero vilain! En la palma de mi mano En la palma de mi mano En la palma de mi mano ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.